¡Oh, gloria y marxistina! ¡Oh, jubiló el volcán! El surco de dolores, el bien terminará. El bien terminará. ¡Oh, gloria y marxistina! ¡Oh, gloria y marxistina! ¡Oh, gloria y marxistina! El surco de dolores, el bien terminará. Se solta horrible noche, la libertad sublime. Erraba las auroras de su invencible luz. La humanidad entera entrega de las libres. ¡Oh, gloria y marxistina! 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 ¡Oh, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!